Esa es la copa, dice ahí Besos, a cambio de una flor Y horas, porque esa flor se marcitó Y tus manos, hoja por hoja recogió Y en un libro las guardó Y una lágrima rodó Porque estás enamorada Y no te ha importado en nada Porque estás enamorada Y no te ha importado en nada Y lloras, cantas, bailas junto a él Y no te ha importado en nada Cantas, porque un día te ofreció a Grecia Dulce canción que habla de amor Bailas, te da alegría al saber Que en la calle otra vez lo besarás Y la gente mirará Y a todo te importará Porque estás enamorada Y no te ha importado en nada Porque estás enamorada Y no te ha importado en nada Y lloras, cantas, bailas junto a él Y no te ha importado en nada Y lloras, cantas, bailas junto a él Y no te ha importado en nada Y no te ha importado en nada Porque estás enamorada Y no te ha importado en nada Porque estás enamorada Porque estás enamorada Porque estás enamorada Bueno mis amigos, por nuestra parte ha sido todo Se quedan en muy, muy buenas manos Se quedan con Tremendos León Nosotros somos los García de Parral Gracias, gracias a los novios, felicidades ¡Gracias! 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 ¡Gracias!